Comenzamos en el barrio 22 de marzo, donde por medio de estas fotografías la comunidad denuncia el envenenamiento masivo de caninos y felinos. Respeto por los animales es lo que solicitan los habitantes de este sector. Y con respecto a los rufinos, este es el panorama por cuenta de las basuras que son arrocadas al parecer por comerciantes de la entrada de la calle 20 del barrio Galán en la Comuna 2. En este mismo sector, la comunidad se encuentra preocupada por estos obstáculos que fueron instalados por vecinos de la calle 56 y 57. Afirman que personas en condición de discapacidad no pueden transitar por allí por cuenta de este encerramiento. Y si de basura se trata, los residentes del barrio El Parnaso no se quedan atrás. Incultos sacan los residuos los días que no corresponden y la depositan en andenes y orillas de viviendas e instituciones educativas, generando un mal aspecto para esta zona residencial. Esta es la inconformidad de la comunidad. Nos trasladamos ahora para el barrio El Cruce, donde los habitantes manifiestan su inconformidad con las autoridades municipales, ya que todos los fines de semana se ha convertido en el dolor de cabeza de los vecinos los establecimientos nocturnos que allí se encuentran y que no controlan los niveles de volumen. Así, aseguran, se han quejado sin obtener respuesta alguna. Y con respecto a la invasión al espacio público, así lucen los vehículos que son parqueados por sus propietarios en andenes de la Carrera 28 y la calle 54 del barrio El Galán, piden los ciudadanos inteligencia vial. La misma situación afrontan los vecinos de un sector del barrio El Boston, donde se observan motocicletas parqueadas al lado y lado de la vía, impidiendo el paso normal de otros vehículos que por este angosto carreteable transitan. Las imprudencias no pueden faltar. Esta ciudadana se moviliza de acompañante en una motocicleta cargando en sus piernas y sosteniendo con sus manos un gigantesco elemento, buscando, según el reportero, perder el equilibrio y ocasionar un accidente de tránsito. Piden responsabilidad civil y respeto en las vías. Inprevisión captada en la zona rural del corregimiento del centro, donde constantemente las autoridades han denunciado que los conductores de motocicleta y pasajeros no hacen uso de sus elementos de seguridad como el casco, tal como se observa en la imagen. Quecas, denuncias y problemáticas que son captadas por nuestros reporteros ciudadanos de Enlace Televisión a través del WhatsApp 322-305-2920.